La principal hipótesis apunta a que muriera en 1993 ahogado en el puerto de Dublín al lanzarse de un barco donde había subido de polizón en su huida de España. El cuerpo nunca ha sido hallado, por ello la policía ha prorrogado la orden de captura internacional hasta el 14 de diciembre de 2029. Luego, Antonio Anglés será inimputable. Curiosidad número 5 Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión el 5 de septiembre de 1997 como autor de 3 delitos de asesinato y 4 continuados de violación, junto con 3 delitos de rapto. El tribunal consideró que aunque Antonio Anglés fue el autor material, Ricard dice que se fue el autor.